En cuanto a la misión, pues bueno, como veis aquí, la misión realmente es tener claro lo que somos y lo que hacemos. Tener claro el servicio o los servicios que queremos dar con nuestros pacientes, como aparece aquí en la diapositiva, y sobre todo hacer un grado de autorresponsabilidad, es decir, hacer un ejercicio de honestidad y conocernos mucho a nosotros mismos y ser sinceros con nosotros mismos acerca de lo que somos capaces de hacer, es decir, el qué somos. Entonces primero tenemos que hacer, como digo, un análisis muy interno y un ejercicio de responsabilidad interno acerca de lo que somos y lo que mejor se nos da para ofrecer como fisioterapeutas. ¿Quieres aprender más técnicas y profundizar en estos conocimientos? Visualiza el monográfico completo en Fisiofocus TV. Accede a él a través del link que encontrarás en la descripción de este vídeo. Gracias por ver el video.